Desde la Cámara de Comercio se indicó que este lunes los comercios permanecerán cerrados por celebrarse el Día del Empleado de Comercio. En cuanto al paro del 25, aclaró que la Cámara no adhiere al paro nacional, dijo que se respetará el derecho a huelga y pidió la misma actitud de respeto hacia los trabajadores que sí decidan ir a trabajar atento a la crisis económica y social que vive el comercio y las pymes de nuestra ciudad. Lo que nosotros mencionamos es que el lunes se celebra el Día del Empleado de Comercio, que en realidad la fecha exacta es el 26 de septiembre siempre, pero ya desde el 2015 se firmó un acuerdo, un convenio, en donde ese día se pasa para el cuarto lunes de septiembre. Entonces en ese sentido, este lunes que es el cuarto, lunes 24, los comercios que tienen empleados no van a abrir, los supermercados no abren, eso también se acordó, se les da el Día del Descanso, como corresponde, y pueden abrir a aquellos comercios que estén atendidos por sus propios dueños. El Día de la Huelga de Paro es el día 25 específicamente, y en ese sentido nosotros lo que aclaramos es que esa huelga es un derecho que se puede ejercer desde cualquier gremio, y de hecho así lo han adherido muchos, la Cámara de Comercio no adhiere a ese paro, entiende y respeta el derecho a huelga, y así se hace, y también aclaramos que es un derecho y no una obligación, es decir, que aquellos que quieren ir a trabajar y puedan garantizar la llegada a sus lugares de trabajo, pueden ejercer esa actividad sin ningún tipo de problema. En ese sentido nosotros también lo aclaramos ahí, entendemos que la falta de transporte por la adhesión del gremio es una dificultad de la llegada al trabajo, y eso es algo que tiene que solucionar y acordar la empresa con el empleado, aquel que quiere ir a trabajar, y por supuesto, como mencionamos también, no está obligado a hacerlo, pero los que quieran hacerlo pueden decir que así sea, y siempre y cuando puedan llegar en tiempo y forma a sus horarios de trabajo, no hay ningún inconveniente global, y eso entendemos que es una libertad y un derecho también de poder llevarlo a cabo así. Es que la situación de los comercios es muy dificultosa, los comercios y las pymes en general, es muy difícil, están atravesando una crisis bastante profunda, donde ya se está llegando a extremos de no poder cumplir con los costos que tiene un comercio de funcionamiento, y cada día de trabajo es importante y permite que se pueda llegar a cumplir con estos costos y a cancelar los saldos y los pagos obligatorios que tienen los comercios. Entonces, en ese sentido, se respeta el día del empleado de comercio, y eso es inamovible, y también se debe respetar la huelga y el derecho al trabajo, porque obviamente lo que se busca es poder mantener la continuidad de los puestos laborales. Inclusive nos mencionaban en algunos comercios con los que tenemos contacto que aquellos empleados que tienen comisión por ventas y demás, realmente querían, y lo expresaron así, ir a trabajar el día martes porque no querían perderse eso y porque entienden que la situación del comercio es delicada. Lo que nosotros aclaramos siempre es que las pymes tienen una relación mucho más directa con los empleados, a diferencia de las grandes empresas. Entonces la situación del día a día se vive en conjunto y se entiende cuál es la situación.